En nuestro colegio aprendemos respeto y convivencia. Me gusta el colegio porque siempre podemos hacer muchas actividades. Lo que me llamó la atención y me gusta de la Escuela Artística y la Cultura es la oportunidad de aprender y desarrollar el talento en la música con diferentes instrumentos musicales que posee nuestra institución. Por ello participamos en distintos escenarios mostrando el talento y la cultura que tiene el Sinaí. En lo personal, lo que más me gusta de la Granja La Paz son las actividades agropecuarias que podemos desarrollar conservando la tradición campesina que tiene nuestro territorio como lo es la siembra y la cosecha de hortalizas y verduras. Además, la crianza y engorde de cuyes, gallinas ponedoras, cerdos y pollos. La invitación es para que se motiven y hagan parte de este proceso educativo que lleva a cabo la institución educativa. Mi invitación es para los actuales y nuevos estudiantes que ingresan a esta institución para que hagan parte y participen activamente de este proceso deportivo en el cual hemos logrado reconocimiento a nivel departamental y nacional en los Juegos Intercolegiados Súperate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!